Estamos hablando de que ha muerto un hombre. Antidisturbio es un maravilloso, deslumbrante puñetazo de realismo sucio. Es un relato de la España que tenemos ahora mismo, de ese pedazo de España que tenemos ahora mismo. Sorogoyen y Isabel Peña son dos genios a la hora de retratar el alma, el ritmo, la verdad de esa España enferma de corrupción. Ya lo hicieron efectivamente con la trepidante del reino. Lo han vuelto a hacer, yo creo que de una manera brillante, deslumbrante. Y si la realidad siempre supera y con mucho a la ficción, yo creo que en este caso la ficción mira de tú a tú a la poderosa realidad. Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando. Ese primer capítulo, ese primer capítulo es brutal. Con el montaje, la música, el guión, los planos, esos actores imponentes. Llegas a empatizar tanto con los policías antidisturbios como con los desahuciados. Y luego ese elemento emocional yo creo que permanece durante toda la trama, durante toda la serie. ¿Es esto lo que queréis para el futuro de este país? No, estos señores y yo estamos haciendo nuestro trabajo. No me dedico a esto porque me gusta ir por ahí dando brazos a la gente. Yo tengo además una especial devoción desde sus inicios por Raúl Arevalo. Y aquí una vez más está brillante en ese papel de Andrés Disturbios. Con una mirada de tristeza demoledora que permanece durante toda la serie. Lo cierto es que Álex García, Raúl Prieto, Patrick Criado, están magníficos. Y por supuesto, deslumbrante Roberto Álamo, como ese antidisturbios Úbeda desbordado por la vida. Y luego ese pedazo de armenio, Jovic, que está bestial. Jovic como Osorio, el jefe del grupo, está realmente imponente. Yo creo que Úbeda y Osorio a mí me han pellizcado. Y luego, Vicky Luengo, esa policía magistral y esencial en la serie. Mira, ven, escucha. ¿Alguien le ha dicho que no hable conmigo? Tus jefes no lo saben. Permítame que eso lo decida yo. Yo creo que Antidusturbios de Sorogoyana y Isabel Peña es un pedazo de serie. Para mí, una de las mejores series españolas de los últimos años, junto a La Casa de Papel. ¡Gracias!